La inocencia del carnaval, esa inocencia manifestada tan icónicamente en esta comedia en la idea de que acostarse tarde es estar en pie temprano, sino que la rechaza. Tanto que el juego de las identidades y de los géneros, tan probablemente carnavalesco, tan de mundo al revés, nos parece ahora algo muy serio, muy políticamente correcto o incorrecto de considerar. Termino. ¿Qué tiempos, dirá Feske, aunque la expresión de inglés todavía más fuerte, to see this age, haber visto este tiempo, esta época? Y sí, time is out of joint, Hamlet. Pero en un sentido muy distinto al revoltijo jubiloso de las fiestas que celebraban la vida siglos antes. Ahora todo es en serio, muy en serio, verdaderamente al revés. Como dice Hamlet, todo es broma, veneno en broma. Claro, el príncipe de la marca ya es un moderno de tomo y lomo, y en parte en ello radica la esencia de su tragedia. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos pasados un poco en la hora, pero tenemos tiempo para una pregunta o dos preguntas. No sé por la palabra, si alguien quiere hacer de su bella. Gracias. ¿De qué se interesa a traducciones de un libro que se han hecho por la que usted ha hecho? Muchas gracias por la pregunta. He sido para promocionar el plan. Bueno, una coda, una costilla a mi presentación. Ciertamente que hay mucho de provocación en lo que he dicho, aunque probablemente no hay ninguna novedad. Pero bueno. A ver. Lo habitual en una traducción de Shakespeare es que están en prosa, con escasísimo material referencial, escasísimo, sino inexigencia, inexigencia. No hay numeración de versos, indicación de líneas, digamos, a los bordes. Y una cosa que es estándar en el mundo de los sajones, y es que para ubicarse en la geografía del texto, lo usual, en cualquier edición seria, aquí encuentra tres números. Por ejemplo, dice 3.1.17, y aquí dice 3.1.7. ¿Qué significa? Acto tercero, escena primera, y verso 17, que es el primero de aquí. Y acá, escena tercero, acto primero, verso 100, que es el último de acá. Entonces, es muy fácil ubicarse. Porque Shakespeare, como ya es un clásico, tiene una nomenclatura. Es como Aristóteles, uno dice, bueno, chicos, vamos a Metafísica, página 32. O Santo Tomás, puesto prima, segunda, ¿me entiendes? Hay una nomenclatura, poética, 1430, B, 22 tantos. ¿Me entiendes? Bueno, en Shakespeare existe esa nomenclatura. Entonces, eso no está. Y entonces resulta tremendamente complicado ubicarse en el texto, y a veces no solo complicado, sino que obsceno. Cuando hay que enseñar el monólogo, el famoso 0, no sé, de que sirva el alumno. Bueno, vamos a la página 31. Entonces, bueno, nosotros hemos editado el texto, editado con esos estándares en los ajones. Es decir, está distinguido el verso de la prosa, porque como lo explicaba, hay ocasiones accionadas, pero es una convención teatral, o sea, que incluso tiene que ver con la construcción de la identidad de los personajes. Eso es muy relevante. Está distinguido el verso de la prosa, incluso físicamente, porque el verso, además el verso de la prosa, no es un verso primado, así que tiene una estructura métrica, pero no es un verso primado, y Shakespeare juega mucho con los encabacamientos. Bueno, hay distinción de versos y prosa, hay numeración de líneas, está esta indicación geográfica arriba, y hay abundantísimo material referencial, tanto filológico, histórico, textual, hermenéutico, en fin. Ahora, todo esto tiene la gracia que permite que nuestras traducciones conversen, desde luego, con una edición inglesa, pero también con una traducción japonesa, checa, porque siempre es Hamlet 3, 1, 25, 26, digamos, algo, hay algunas variantes de texto, entre algunas variantes de verso en algunas ediciones, pero que están advertidas por el mismo editor, porque a veces hay discusiones, en el caso de Hamlet, hay tres ediciones, princes, digamos, y no son hasta iguales, entonces, dependiendo de la expresión que se use, bueno. Y lo otro, yo diría, sin ánimo de ser satónico, es que nuestro trabajo evita toda impunidad, porque se ha chequeado, como tradujo el verso 45 de la escena primera del acto tercero, cosa que, desgraciadamente, nuestras traducciones no existen. Nosotros, nuestra metodología de traducción, siempre traducimos con Arden, que es el... y siempre tenemos a la vista Oxford, que es muy potente en material filológico, y Cambridge, porque son ediciones muy performativas, y a nosotros nos interesan las traducciones para el teatro, no solamente para la enseñanza. Pero usualmente, también, tenemos a la mano, o a la vista, un par, dos o tres traducciones en castellano, para ver cómo han ido resolviendo otras personas los mismos problemas sintácticos que uno enfrenta. Y porque entendemos que la traducción es un proceso continuo, histórico. Bueno, no voy a dar nombres, pero conspicuos profesores de la madre patria, que aparece incluso citado en el Oxford Companion to Shakespeare, que es el de una pista, cuando la sintaxis se les pone complicada, se salta en la línea. Se la salta. Y como está en prosa, y no hay numeración de verso, viola, pasa a viola. Vales líneas, decenas de líneas en Noche del Reino, decenas de líneas. Esto es lo que me he dicho, lo acabo de decir en Buenos Aires, donde hay estupendos traductores, estupendos traductores. Las ediciones, lamentablemente, no son buenas, porque no tienen esto, no veo caso, pero hay estupendas traducciones. Lo que ha hecho Rosada, en general, es estupendo, y rindo un homenaje a mi amigo, Pablo Higüe, que ya lleva la mitad, Shakespeare tiene 19 euros, pero sí, estupendo. Lucas Margarín, bueno, la uruguaya, Elia Velleriña, en fin, el profesor que tradujo en la violación que lo crece que no sé ahora, ¿cómo se llama? El de Río de la Plata, de la Nuestra de la Plata, que tiene incluso los sonetos de Shakespeare traducidos en platense. Bueno, se me olvidó. Pero se edita mal. Es más, yo no me equivoco si digo que las únicas traducciones de Shakespeare castellano que están editadas con los espándalos en los ojones o en la nación. Porque ni siquiera cátedra. Y además cátedra hace cosas de aparte. No, ok, a ver, es directivo, es una exquisitete, pero bueno, está muy chacaño. En la tempestad hay un problema filológico parece menor, pero que bueno, ha derramado mucho de hecho con mucha tinta y mucho cual publicado. Hay un verso que está puesto en boca de Ferdinand donde aparece, bueno, en la tempestad solamente tenemos como que en la edición del 1623, no hay nada anterior, por lo tanto, el problema se reduce a una sola vez. Bueno, ahí aparece la palabra wife, pero en todas las, no me acuerdo, cuarenta y tantas copias del folio que hay, hay una mancha, entonces pasa que la S antigua y la F eran exactamente iguales, la única diferencia es el palito, ¿ya? La S larga es igual, el tipo móvil, la diferencia es solamente el palito, pero aquí hay una mancha y resulta que el verso por su estructura silada y métrica y por su sentido puede ser perfectamente wise, sabio, o wife, esposa, ¿ya? Bueno, y puede ser las dos cosas perfectamente bien, como digo, tanto semánticamente como desde el punto de vista médico, bueno, hay toda una discusión, qué sé yo, qué muy interesante para conocer los problemas de impresión de la época, bueno, curiosamente, en la edición de cátedra que es bilingüe, ponen wife, creo, hacen la nota y traducen wife, y eso es fantástico, es fantástico, ¿ah? Es completamente fantástico, una rigurosidad una rigurosidad impresionante, sí, también es que sí, tienen, como los alemanes, heredan todo el rigor filológico de la escuela de Oxford, ¿no es cierto?, de la edición de textos clásicos, ¿no? de todos, sí, toda la gente para atrás. Muy bien, agradecemos entonces al doctor Fernando Pix por esta estupenda conferencia y la sesión. Y en nombre de la comisión organizadora y la comisión de la comisión le haré entrega un presente y un programa para que lo guarden. A los cuerdos se veían. Gracias. 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 Gracias.